Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Singapur 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Singapur de la temporada 2016 de Fórmula 1. Como sabemos, se disputará en el circuito callejero de Marina Bay, que es un circuito que como sabemos se disputa de noche. Es la primera carrera que se disputa de esta forma en la Fórmula 1 desde el año 2008, cuando ganó el español Fernando Alonso. Y como todos sabemos, esta es una de las tres carreras que tiene actualmente el calendario Fórmula 1 donde se disputa de noche. Que son en Bahrein, que se disputa de 2014 de ese modo. Esta, la de Singapur y la de Jazz Marina, que es el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputa entre el atardecer y la noche. Y bueno, espero que sea una muy entretenida carrera. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TFCO, yo TF1. Adiós, Camifuera. Chao.